pistaches en salsa verde hola gentecita cómo están cómo me les está yendo espero estén teniendo un lindo y hermoso inicio de semana miren hoy estaremos haciendo lo que es una rica pistaches en salsa verde ok estaremos utilizando lo que es una libra de pulpa negra de res se la recomiendo es una de las carnes más blanditas para mí en lo personal es opcional lo que ustedes gusten usar pero a mí siempre me gusta usar lo que es este tipo de carne la bastaremos haciendo en trocitos esto es lo que estaremos haciendo como ustedes gusten trozos grandes trozos pequeños ok gentecita miren para lo que es ésta estos pistaches en salsa verde estaremos utilizando lo que es obviamente una media librita de pistaches un cuartito de cebolla lo que son tres o cuatro dientitos de ajo yo estoy usando cuatro lo que es un puñito de comino lo que agarran con sus tres dedos lo que es pimienta negra y yo estaré utilizando lo que es trocito de cerdo sin hueso y lo que es bistec de pulpa negra esta es una carne muy blandita y muy buena para avisar queda riquísimo estaré usando lo que son aproximadamente ocho o diez tomatillos es lo que ustedes gusten usar lo que son siete chiles serranos es al gusto me gusta que esté picosa la comida y estaremos usando también lo que es unas ramitas de cilantro esta será la receta completa ya ok gentecita lo primero que estaremos echando haciendo estar echando lo que es la carne de cerdo en el sartén para que para que ésta se cosa se haga se cocine bien lo primero que lo que estaré haciendo le estaré echando un chorrito de agua porque porque recordemos que el cerdo es un poquito más duro y es ese que se tiene que cocinar lo que es más más seguro para evitar lo que es un dolorcito de estómago ok ahí va lo que es el agua nada más es para que se cosa bien lo que es la carne de cerdo ok ok gentecita lo que estaremos haciendo estaremos echando lo que son todos los tomatillos a coser los vamos a coser todos lo que son los tomatillos tienen que estar cociditos lo que son los chiles serranos también los vamos a coser y enseguida vamos a llevarlos a la licuadora para molerlos pero queden bien bien pero bien moleditos ok gentecita también estará echando a coser lo que es el ajo los dientitos de ajo y el cuartito de cebolla para que se cosan y todo junto ese le vamos a echar a que se muele la licuadora ok ok gente ya está lo que ya estaremos sacando lo que son los tomatillos lo estaremos echando a la licuadora para molerlo y que quede bien pero bien molidito recuerden si es preferible no dejen que se les reviente lo que son los tomatillos para que no se les haga amargoso la salsa ok obvio va a haber uno que otro que si se revienta pero no en su totalidad ok gentecita como los chilitos también ya están cociditos ya los estaremos sacando la cebollita ya está cocida también ya la estaremos sacando para hacerle la licuadora ok gentecita una recomendación tal vez muchos de ustedes ya saben hay que echarle agua de esta misma de donde cose uno lo que son los tomatillos para que el saborcito porque recuerden que el saborcito queda en lo que es agua ok gentecita lo que estaremos haciendo le estaremos echando unos pistachitos aquí para que agarre lo que es ese saborcito a pistache es opción de ustedes si quieren ponerle o no pero queda muy pero muy rica ok gentecita a mi lo que me gusta hacer cuando yo hago este tipo de comidas me gusta echarle lo que es la sal aquí porque no lo sé pero a mi es como así me queda perfectísimo este tipo de comidas echándole la sal en la licuadora ya la sal es al gusto ok gentecita no se les olvide agregar lo que es el cilantro el cilantro es muy pero muy importante en esta receta recuerden hacerlo ok gentecita lo que estaremos haciendo estaremos echando lo que son los pistaches a que se hacen un poquito a que se hacen ok nada más un poquito no que se quemen vamos asando un poquito para que lo que es el pistache agarre lo que es ese saborcito ok gentecita lo que estaremos haciendo le estaré echando lo que es un poquito de aceite si yo sé me van a decir es carne de cerdo suelta manteca no le tengo mucha manteca porque le quitó todo lo que fue la grasa le estaré echando un poquito de aceite para que? para agregarle para agregarle lo que es la carne de res para que ahora si se cocine con lo que es toda toda esta carne de café vamos a ponerlo ok gentecita esto ya quedo ahora si ya le vamos a agregar lo que es esta rica salsita y quedo listo lo que es los pistaches en salsa verde estaremos agregando lo que es ya la salsita acción ok gentecita ahora si vamos a echar lo que es recuerden el punto bueno vamos a ver cual es la verdad vamos a echar lo que es los pistaches ahora si recuerden esta es la receta de los pistaches en salsa verde ok gentecita ahora si quedo lista lo que es la receta de pistaches en salsa verde recuerden yo le agregué lo que fue carne de cerdo lo que son trocitos de carne de cerdo sin hueso unos bistecitos de pulpa negra ese esta perfecto para este tipo de recetas si lo hacen les va a encantar no olviden haganlo ok gentecita recuerden hoy hicimos lo que fue la receta de pistaches en salsa verde si la hacen no quedan de parar de comer haganla y les encantará recuerden mi nombre es Noe y estoy como la cocina de Gary no olviden compartir suscribirse y dar like y esta es la receta favorita del buen Piojo Alvarado no olviden compartir y dar like bye no olviden esta receta es una de las recetas favoritas del buen Piojito Alvarado que es un loquillo de la Chivarrayas de Guadalajara el equipo de mis amores ok gentecita ahora si viene la hora de la verdad vamos a probar lo que es esta rica y deliciosa receta de pistaches en salsa verde les va a encantar miren la carne de cerdo quedo en su mero punto miren nada mas se las recomiendo miren bueno gentecita asi quedo lo que fue la receta de pistaches en salsa verde nuevamente les vuelvo a repetir no olviden compartir suscribirse recuerden mi nombre es Noe y estoy como la cocina de Gary bye